Soy Joni Doroteo, profesor de Geometría de AJC. ¿Hombre y el apellido completo? Joni Fras Doroteo Rodríguez. ¿Hincha de qué tipo de fútbol? Del mejor universitario de deportes. ¡Uy, ya voy a comer una carapulga con sopa seca! ¿Y tu jugador favorito? De Lolo Fernández con la vida. De Lolo Fernández, toda mi vida yo te admirado. Porque esto ha sido insuperable en el nacional. La frase que más usas con tus alumnos es... Brujas. ¿Qué es nada de música o artista favorito? Salsa. Bailar o cantar? Bailar. A ver un poquito. Soy más malo, pero ya tengo dos pies izquierdos. Un sueño o meta que le estás preguntando. Viajar al extranjero. Profesor o profesora más arreglado. Mi causa. Mi chanchito, chanchito. Más arreglado. El profesor más divertido. El más divertido. El más divertido. Ah, puede ser este... Ayala, Ayala. Lógico. La mejor universidad para ti es... Universidad Nacional de Ingeniería, más nada. Algo que le tenga miedo. La muerte. El más divertido. El más divertido. Y sus nombre es John Cena. ¿Serio o película que recomiendes? ¿Serio o película? No soy fanático mucho del cine. Si no fueran profesor, serías un sicario creo ¿Por qué está acá en la Comisaría de Puente y Piedra? Porque el hotel es un c***** Y me agarran a mí Un mágico del que te invitas Es tigre Y su bebida abuela El agua Si te gustó este video No te olvides de darle like Y suscribirte a este canal A JC San Marcos